El pozo de Rocío Durca Popular Junio Vamos a recordar año Año de 1972 Tú Mis sueños de vivir eres tú Te busco en un mundo común Mi cumbre, mi amor, eres tú Yo Mi cumbre, mi cumbre, mi mujer Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensa de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mi sueño es poder Te alcanzar Mi sueño es poder Tan solas Y un cielo Pues siento que mi corazón Mi sueño es poder No importa si piensa Que no te puedo Y es por ti Con lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, en Dios te puedo confundir. Perdóname, perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirle hoy, mis sueños poder de la verdad. Gracias.